La administradora oliviana de carreteras informa que a seis cortes en las principales vías del país se recomiendan precaución a los conductores. En el lado de Beni, en la ruta 9, San Javier-San Pedro, está transitable, solo pero para vehículos livianos. La ruta 3, Yucumo-San Borja, San Ignacio de Moxos, Puerto Ganadero, tramo San Ignacio-Montegrande, está intransitable. Se presenta cortes en la plataforma por las crecidas del río Cener. En el lado de La Paz, existen derrumbes en el tramo Nuavi y el velo de Novia, en la progresiva 19 más 900. Existe un corte de tráfico debido al derrume en el ingreso al túnel Kenayata, que está intransitable.